La Universidad del Magdalena a través del programa de psicología certificó a 14 adultos mayores y 14 niños que participan en los programas de acompañamiento psicosocial canitas de plata e infantes gestores liderados por el programa de atención psicológica de la alma mater Venimos desarrollando estos proyectos en comunidad con la intención de fortalecer las estrategias de afrontamiento de los miembros de la comunidad de los fundadores durante todo este proceso de pandemia hemos estado llevando a cabo estas acciones a través de estrategias digitales Los niños y adultos mayores beneficiarios son residentes del barrio Los Fundadores en la localidad 2 de Santa Marta y fueron certificados luego de recibir jornadas de sensibilización y actividades lúdicas con el apoyo del voluntariado Unimagdalena y estudiantes del programa de psicología Me parece que desde que hemos venido trabajando todos estos años se ha notado un factor muy importante que los niños se han reunido que los niños han aprendido a convivir con los otros niños en sociedad han aprendido acerca de los valores y en general estos 4 años, 5 años que llevamos ha sido un total éxito Muy magnífico, muy agradecido de ver la humildad de esta gente de la Universidad de Magdalena Universidad del Matalena con fines de acreditación en alta calidad que se realizará entre 18 y 20 de octubre El programa de atención psicológica aporta en todo lo que tiene que ver el apoyo a los procesos académicos al desarrollo de las prácticas formativas y el proceso de extensión del programa de psicología a las comunidades amayas Universidad del Matalena Aún más incluyente e innovadora